Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Ira y enojo contra Andrés por obligar a la reina a rescatarlo. Así es, mis estrellas. De acuerdo a una columna en la cual han participado varios periodistas como Mark Dwell, Tom Piman y James Gant para el diario Mail Online, además de Jan Smith y Emini Zidmas, Rebecca English y Vanessa Allen, además de Daniel Bates, todos ellos opinan y recaban información acerca de este asunto y mencionan todos colaborando en una columna. El escándalo de la demanda por abuso sexual del príncipe Andrés continuará pendiendo sobre la familia real hasta el próximo año, a pesar de que se acordó un acuerdo estimado de 12 millones de libras, algo así como 16 millones de dólares, pago el cual podría ser financiado en parte por la madre de Andrés, la reina, eso afirmaron los expertos. Se espera que la monarca pague parte de la factura del acuerdo de su hijo en un intento por poner fin a la demanda antes de las tan esperadas celebraciones del jubileo de platino este verano. Pero hay enojo por cómo la reina de 95 años se vio obligada a rescatar al duque de York deshonrado de 61 años, cuya modesta pensión de su tiempo en la Marina Real es ahora su único ingreso visible, en medio de interés público por saber quién está financiando el trato. Las fuentes también señalaron que si bien ahora habrá un período de silencio durante las celebraciones del jubileo, en el que ambas partes tendrán que apegarse a los términos de la declaración cuidadosamente redactada de ayer, a la señora Juffer, a Virginia Juffer, no se le impedirá escribir un lucrativo y jugosito libro contando su historia, el cual podría llegar a los instantes a tiempo para navidad, para poder leerlo mientras disfrutas de un chocolatito caliente o de la sidra. Se dijo que el príncipe Carlos recibió el apoyo de la reina al dejarle en claro a Andrés que no tenía más remedio que llegar a un acuerdo con la señora Juffer y una fuente le dijo al diario inglés Mail Online que Charles Carlos había tenido suficiente de la situación y le habría dicho a Andrés que necesitaba resolver esto lo antes posible. Un alto miembro de la Casa Real le dijo al Standard Evening que Carlos y la reina no podían tolerar otra aparición desastrosa del duque de York a la luz de su entrevista con la BBC y agregó se necesitaba una acción decisiva. Había pocas opciones, se tenía que entrar en razón. Mientras se cree que Andrés está escondidito el día de hoy en su casa en Royal Lodge en Windsor, en el otro lado del mundo, en la tierra de los canguros, allá en Australia, se estaba entregando una caja de cervezas y un ramo de flores a la casa de la señora Juffer y su esposo Robert en la ciudad de Perth. Y su padre, Sky Roberts, le dijo al diario Sun, sabía que llegaría a un acuerdo extrajudicial. Eso fue un completo engaño. Creo que Virginia será feliz. Mientras tanto, a pesar del acuerdo, se teme que el escándalo aún puede eclipsar las conmovedoras celebraciones del jubileo de platino para el Reino Unido en los próximos meses. También el día de hoy, la policía metropolitana dijo que no tiene planes de reabrir su propia investigación sobre Andrés, a pesar de los llamados a los oficiales para que vuelvan a examinar las pruebas después del trato. La autora real, la biógrafa Angela Levin, le dijo a Sky News el día de hoy, creo que la reina le habría dado una gran reprimenda y le habría dicho, no puedo tener esto colgando sobre mí por el resto del año, no quiero que lo eches a perder, mi jubileo de platino. Soy el único miembro de la realeza que ha durado 70 años en el trono y tienes que resolverlo. Angela Levin añadió, y no quiero estropear nada para ella, pero sigo pensando que esto pende sobre el país y la familia real y va a llegar hasta el final del año y tal vez hasta el próximo año y no hay forma real de cortarlo. Obviamente eso, la prohibición de que la señora Jufr dijera algo, era algo que podrían haber incluido en el acuerdo y no lo han hecho, por lo que implica que hay muchas cosas que ella, la señora Jufr, quiere decir que Andrés no querrá escuchar. El acuerdo que fue acordado ayer entre abogados en un acontecimiento sensacional se produce apenas unas semanas después de que Andrew se comprometiera a impugnar las acusaciones de abuso de parte de la señora Jufr, antes conocida como Virginia Roberts, esto en un juicio público. La señora Jufr había alegado que fue obligada a tener relaciones íntimas con el duque tres veces cuando tenía 17 años, bajo las órdenes del difunto financiero Jeffrey Epstein. Solo el mes pasado recibió el visto bueno para demandar a Andrés por daños no especificados en un tribunal civil de Nueva York. Pero a pesar de prometer luchar contra los reclamos y protestar repetidamente por su inocencia, ayer el príncipe acordó pagar una gran suma para resolver el caso antes de que llegue a un jurado. Se ha sugerido que la reina ha utilizado sus ingresos privados para ayudar a Andrés con sus facturas legales, y el diario Daily Telegraph informó que ella contribuiría al acuerdo utilizando los ingresos de su propiedad privada del ducado de Lancaster. Sin embargo, el Palacio de Buckingham no hizo comentarios sobre el reclamo, y los cortesanos han tratado de distanciar a la monarca del caso judicial de los Estados Unidos. El diario The Telegraph informó que la cantidad total que recibirán la víctima y su organización benéfica en realidad superará los 12 millones de libras esterlinas con los fondos provenientes del patrimonio del ducado de Lancaster, que recientemente aumentó de un millón y medio de libras esterlinas a más de 23 millones. Andrés ha sido perseguido por preguntas sobre el origen de su riqueza durante años, y se cree que dependía de las dádivas de la reina, las inversiones personales y los legados de miembros de la familia como la reina madre. Graham Smith, del grupo de campaña antimonárquico Republic, o República, insistió en que los contribuyentes merecen saber de dónde viene el dinero para un acuerdo que debemos suponer que es de millones, si no decenas de millones. Una fuente de ingresos de Andrés puede ser la venta de Sunning Hill Park, la casa de campo de 12 habitaciones cerca de Windsor, que fue un regalo de bodas de la reina. La gran propiedad no se vendió durante cinco años antes que Timur Kulibayev, yerno del amigo de Andrés, Nursultan Narsabayev, el exgobernante autocrático de Kazajstán, la comprara repentinamente en el año 2007 por 15 millones de libras esterlinas, 3 millones por encima del precio de venta. Andrés ahora vive en Royal Lodge en Windsor Great Park, la antigua casa de la reina madre, en un contrato de arrendamiento preferencial pero no revelado de 100 años de Crown Estate o las propiedades de la corona. Él y su exesposa comparten la extensa casa, pero podrían mudarse para minimizar los costos, aunque no les reportaría ningún ingreso adicional. Los York compraron un chalet de esquí de 18 millones de libras en la estación suiza de Verbier en 2014, pero lo pusieron en el mercado luego de una disputa legal con su antigua propietaria, la socialite francesa Isabel de Rouvre, que emprendió acciones legales después de que no se pagara una cuota final de 5 millones de libras por este chalet llamado Chalet de Lora. Pero dijo que la deuda se liquidó el año pasado, despejando el camino para su venta. Y se puso en el mercado por alrededor de 18 millones de libras esterlinas, algo así como 20 millones de dólares. El abogado de medios, Marcus Stephens, le dijo a la BBC, a BBC News, una de las cosas clave que creo que tendrá que aclarar el equipo del Príncipe Andrés es el hecho de que pagó esto con sus propios recursos. Y agregó, esencialmente logró inmunizar de manera efectiva a la familia real en general y más particularmente a sus hijas contra esta audiencia en la corte. Pero él mismo ha sido enviado, metafóricamente, a una torre sin calefacción en Balmoral para nunca más saludar desde un balcón real. El señor Stephens dijo, si observa su patrimonio neto, tuvo que vender una casa para financiar esto, por lo que creo que 12 millones de libras parece el número correcto. Mientras tanto, a la señora Juffer se le prohibirá hablar públicamente sobre sus reclamos contra Andrés hasta después de las celebraciones del jubileo de Platino de la reina, según los términos de su acuerdo con el duque. Las fuentes le dijeron al diario Times que habría un periodo de silencio en el que ambas partes tendrían que apegarse a los términos de una declaración cuidadosamente redactada. Sin embargo, más allá de las celebraciones del jubileo, se espera que la señora Juffer pueda publicar un libro que cuente su historia a finales de año si así lo desea. El abogado Mitchell Ebner le dijo al diario Times, normalmente tendrías un acuerdo completo de no divulgación en ambos lados. Dado que es un acuerdo en el contexto de, a primera vista, una disculpa del príncipe Andrés, él cree que la señora Juffer ha acordado no decir nada, pero ella estará en condiciones de escribir un libro, probablemente para esta temporada navideña. Aunque el acuerdo no contenía una admisión formal de responsabilidad por parte de Andrés ni una disculpa, decía que ahora aceptaba que la señora Juffer era una víctima de abuso y que lamentaba su asociación con Epstein, el financiero caído en desgracia. También se mencionó que el príncipe aceptó que la señora Juffer, ahora de 38 años, había sido objeto de ataques públicos injustos y que nunca tuvo la intención de calumniar su carácter. Esto a pesar de una serie de acusaciones agresivas recientemente hechas por su equipo legal, que calificaba a la señora Juffer como una gatita sexual hambrienta de dinero. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!